Apaga el celular Apaga el celular. Durante la noche es recomendable dormir con el teléfono apagado y no dejarlo al lado en la mesa de noche para evitar la sobreexposición a la radiación emitida por este aparato que puede causar somnolencia, dolor de cabeza y mareos. Lleva el celular en la cartera o en el bolsillo de atrás del pantalón. Tanto el corazón como las partes íntimas son muy sensibles a las ondas de radiofrecuencia emitidas por el teléfono móvil. No abuses de los audífonos. Estos aparatos causan un deterioro auditivo tan severo que de utilizarlos constantemente y a volúmenes muy altos pueden hacer que presentes sorderas. No te pegues el celular a la oreja. Ante la energía que manejan los móviles es recomendable ponerlo mínimo a dos centímetros de la oreja para evitar problemas en el tejido del cerebro y el sistema nervioso. No abuses del uso del computador. Estar sentado frente a la pantalla del computador más de dos horas seguidas afecta los ojos provocando enrojecimiento, resequedad y en casos más graves visión borrosa. Por eso se recomienda tomar descansos de mínimo 15 minutos cada hora. Procura que la pantalla te quede a la altura de la cara para no forzar los músculos del ojo a la hora de enfocar. Atención con el teclado. Escribir en computador y manipular el mouse por más de dos horas seguidas facilita la aparición del síndrome del túnel carpeano. Procura hacer pausas cortas cada media hora, estira las manos, gíralas para que la sangre fluya correctamente y así evites inflamaciones. Atención con el teclado.